La Fiera La Fiera La Fiera La Fiera Usted sabe de quien le estoy hablando Pero también sabe que le voy a decir Amigo taxista Porque tener tu vehículo asegurado Es sumamente importante No pongas en riesgo tu patrimonio Asegúrate con los expertos No te arriesgues El seguro es obligatorio Adquiere tu seguro para taxis De años a terceros Por tan solo Dos mil doscientos semestrales Con Grupo Líder Yosegueda Seguros Y recibe un bane de gasolina Y un útil obsequio Esta promoción es válida Únicamente en Yosegueda Grupo Líder Ubicado en Gómez Faría Setecientos doce Colonia Centro Amigo taxista Llama nueve treinta y dos Veintiuno veintiuno Nueve treinta y dos Veintiuno veintiuno Y con gusto te atenderán Recuerda Más de treinta años de experiencia Y su confianza Los respaldan Grupo Líder Yosegueda Seguros Están en el vacilón de la Fiera Noventa y cuatro punto uno FM Y nos vamos del otro lado del estudio Se encuentra el único payaso radiofónico El único payaso de luz De los que nadie quiere Pero aquí está Todos los días Todos los días Con ese ánimo Señores y señores Él es el payaso Rucho Payaso Rucho No, 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 no No, 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 no Señor No, pero no puedes cantarlo como ranchero En una de esas islas Muy lejos de aquí No, no es ranchera la canción, señor Es alegre En una de esas islas Muy lejos de aquí Por eso, quiero que me escuches para que aprendas Porque si no me escuchas, no vas a aprender Así es, maestro Primero déjame hacerlo yo y luego lo haces Perfecto ¿Cómo va la canción, perdón? En un bote de vela En una de esas islas muy lejos de aquí Donde tú y yo solos Podamos vivir en un bote de Contento ¿Estás contento? Sí, sí, sí ¿Puedes o no puedes? ¡Sí, me lo puedo! ¡Soy un campeón! ¡Qué bonito! Y con los iniciamos, señores y señores La semana iniciamos Otro programa más del vacilón de la fiera 94.1 FM Hoy que es 20 de mayo del año 2019 Después de haber celebrado muchos, muchos a las mamás Aquí en Veracruz En el puerto y en el estado que nos fuimos a trabajar Celebrando a todas las mamás Que este mes es de mamás y de profesores Así que un saludo para todas las mamás Y para todos los profesores Que estuvimos con ellos en todas las celebraciones Que nos invitaron Ahí estuvimos con todos los profesores Un saludo muy especial Hoy es lunes de memes Así que si tú tienes un meme motivador Mándalo a cabina Al número de celular 2299-60-87-82 22 que, perdón 2299-60-87-82 Y nos vamos con Cafeteando la Noticia Cafeteando la Noticia Cuídate y pórtate bien Porque tú podrías ser el protagonista de la siguiente noticia El que le pegó a su suegra El que robó El que desfalcó El que chocó Todas las notas Aquí en Cafeteando la Noticia Disfruta las noticias De una manera diferente Cafeteando la Noticia La mujer bolsó al marido Los niños reprobaron años Todas las noticias crueles reales Aquí en Cafeteando la Noticia Con el periodista número uno Del humor noticómico Interese de lo que usted tiene que saber En Cafeteando la Noticia Aquí en el vacilón de la fiera 94.1 FM Cafeteando la Noticia Y nos vamos rápidamente Del otro lado del estudio Con nuestro reportero Nuestro corresponsal De todo lo que está sucediendo En Veracruz, México Y en el mundo En el ámbito político Cultural Social De deportes Todo lo que conlleva la noticia Con el payaso Rucho Adelante payaso Rucho Pues estamos aquí Nuevamente licenciado Para comentar Las noticias Que se han dado A través de Las reacciones Del pueblo Y tenemos Nada menos que En América Perdió En América Perdió otra vez Y no podrá estar En la gran final En donde Estaban esperando ¿Cuánto quedó en América? Perdió uno cero ¿Contra quién? ¿Contra quién? Perdió contra ¿Contra quién? Contra el León Contra el León Contra el León Contra el León perdieron Seguro Sé que perdieron Que no pasaron A la final No sé si metieron Un gol Por ahí El otro Metió otro gol Pero no les alcanzó Para llegar A la final Igualmente El equipo De la norteña Ciudad de Monterrey También tuvieron Algún enfrentamiento Donde Pasaron Los Tigres A la gran final En la zona Deportiva Esto fue lo que Se dio ahí En toda la zona De fútbol En donde estaban Todos muy tristes Muy bien En América Nada más era saber Perdió el León América Contra tal Ya sale Muy bien Un poco de vista No es muy relevante No puedo ser Como los comentaristas No ¿Qué se celebra El día de hoy? Que se celebra Nada menos que Permítame Permítame Se celebra Según Algunos Se celebra El día del internet Pero no Yo tengo entendido Que se celebra Tú tienes entendido Sí No es la información Que checaste No yo la información Que tengo Pero vamos a finalizar Aquí Vamos a decir En qué Se celebra hoy Nada menos que Se celebran cuatro cosas Yo ayer lo chequé Con tiempo Como todo un profesional Lo chequé ayer Y me acuerdo Yo también Ahorita lo vamos a Lo vamos a buscar aquí Nada menos que Como atrás No, no Es que Hay que ser La información La información debe ser veraz No podemos dar Información Falsa Pero no te acuerdas De que se celebra La verdad que ya Me falla el cerebro Pero como no te falla Me falla cuando se cobra Sí me falla Sí te falla Sí, está bien Cobro de más Ahí va El 20 de mayo Que es hoy Es el 143 Día Centésimo Cuadragésimo Día del año Y falta Y falta nada menos Que 225 días Para finalizar el año Y se celebra Fíjense que nada más La independencia De la Habana Cuba Esto se celebra Hoy También celebramos La El día De la métrica O sea Hoy se celebra El haber inventado El metro En esta fecha Se conmemora La convención Del metro En 1875 Marte el comienzo De la colaboración Internacional En la metrología También se celebra El día De las abejas Que esto es Importantísimo La polinización Antes de que continúes Tus datos son Erróneos Como siempre Víctor Ganó el América Ganó el América Ganó el América 1-0 Ajá Pero no le alcanzó No le alcanzó Porque León quedó Por eso Pero no digas que perdió 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 la oportunidad De ir a la final Ganó Es que ese El partido lo ganó Pero los puntos No le dieron Para que avanzara Ay sí Los americanistas Siempre se quieren cubrir Ya perdió No, no, no se quieren cubrir El señor Es que el América ganó Le ganó a León 1-0 Sí, pero perdió No, no, no No le dieron los puntos No perdió Ganó el partido Ay, como quiera Quieren los americanistas No, es que da un dato bien Rucho Da un dato bien Ya Ya perdió ¿Por qué no son Perdedores buenos? Vieron la cantidad De mensajes Que querían a César Viveros En el vacilón Porque tú das Los datos erróneos Por eso Ya estamos Estamos en la tardita César Viveros ¿A poco le va a la América También? No, él es De los tigres De los tigres Bueno Pero bueno, ahí está Bueno, ya ¿Qué más tenemos? Las abejas Hoy se celebra El día de las abejas Ahora las abejas Ay, Dios Ay, eso es importante, Víctor Eso sí es importante ¿Cómo va a ser el día de las abejas? ¿En serio? Se celebra Ajá Dice, las abejas Y otros polinizadores No le puedes bajar a tu celular Todos los días se los digo Todos los días se los digo Todos los días Y los coliélagos Y los colibrís Se ven amenazados Por las actividades Del ser humano Y se pone en riesgo La polinización Ajá Ok Hoy es el día de las abejas También También decía yo Que era el día de la independencia De Cuba Que está aquí cerca Bueno, ustedes Que les gusta mucho Lo de Cuba Entonces, ¿qué día se celebra hoy? Las abejas Las abejas La independencia de Cuba Ajá ¿Ya? ¿Ya? Muy bien Y también la métrica Y la métrica La métrica Que se inventó el metro Y a partir de ahí Pues ya todo Eso es todo Eso es todo Bueno Señoras y señores Quiero agregarle A esta A este comentario El payaso Rucho Incompleto A ver ¿Qué fue? Porque hoy es un día importante Hoy se celebra A todos los meseros Que están trabajando Arduamente A todos los meseros Que van a tener su fiesta En el sindicato Saludo para todos los meseros Ah, pero eso es en el sindicato Que se celebran A todos los meseros Es una fecha Internacional Si usted Es mesero Muchas felicidades Porque Felicidades Porque Ay Dios mío No, es que de verdad Ya llegó el momento O sea, yo ya no Ya no puedo Ya no tolero Ya no tolero Ya mi paciencia quedó Fue automático Víctor Por eso Bájenle Bájenle al celular Pues yo no le moví Víctor Solito Se activó Bueno, es el día importante De los meseros Y no lo sabes No, no Ahora dices que perdió La América O sea Perdió la final No llegó a la final No le dieron los puntos Ah, bueno No le dieron los puntos Pero Es lo mismo Perdió Pues no lo digas así Porque el americanista Lo resiente mucho Cuando dicen La América perdió No lo digas Entonces, ¿qué digo? Ganó, pero no pasó Claro, es menos doloroso Para los americanistas Ah, bueno Tú porque no eres americanista No No te duele No le voy a ningún equipo No le vas a ningún equipo No Ni a los tiburones rojos Ni a los tiburones Pero si todos somos el tiburón Pero yo no Yo le iba hace muchos años Sí Cuando yo era joven Sí Que estudiaba Medicina Le iba yo a la América Ajá Y una vez Aposté Un partido Contra el Cruz Azul Y perdimos La América perdió Cuatro a uno Y desde entonces dije Nunca más Le vuelvo a ir a ningún equipo ¿Cuánto perdiste? Ahí perdí, ¿no? Déjate lo que perdí Cien pesos Ajá ¿Y qué fue lo que te dolió? Lo que me Los cien pesos Me desecho No, que me desecho, ¿no? Pues tú eres muy drástico Te fallan una vez Y los entierras No, porque es que sabes que Que yo era muy fanático Ajá Me gustaba mucho Cómo jugaba Enrique Borja Con eso Te fallaron una vez Y los enterraste Sí, ya nunca más Te dije No, ya no le vuelvo a ir Así eres con las mujeres Con las mujeres también No les das unas cuatro O cinco oportunidades No, no, no Una oportunidad Porque una mujer Todavía es más Sí Es más duro Porque te falla Y dicen que Dice mi abuelita Que perro que come huevo Sí Aunque le quemen el hocico Entonces Y no todos nos merecemos Una segunda oportunidad Pues sí, nos merecemos Pero no todos nos las dan Por ejemplo Yo no soy De los que dan Segundas oportunidades Yo no soy Más sin embargo A mí la vida Me ha dado Segundas oportunidades Entonces porque eres injusto Porque pues no sé Porque yo te puedo poner Los cuernos unas dos veces No Vaya O sea No me gusta No me gusta O sea es tan drástico No, no sirvo No sirvo para eso Vamos a ir a un corte comercial Estamos con más Mis queridos amigos Estamos en el vacilón De la fiera Corra usted la voz Porque estamos ya Al aire En la fiera Noventa y cuatro punto uno FM Marisa, no le cambien Esto es el vacilón Con Víctor Sánchez Ay, ay, ay La fiera, la fiera, la fiera La fiera, la fiera La fiera, el vacilón En la fiera, la fiera La fiera, la fiera, la fiera La fiera, la fiera, la fiera La fiera, el vacilón En la fiera No tenemos amigos Son las once de la mañana Con cuatro minutos Once con cuatro Hay mucho de qué hablar Mucho, mucho Qué aclarar Mucho Qué decir Muchas felicitaciones para ti, Víctor Estoy recibiendo Porque es día de la psicóloga Te vas a salir Tú tienes muchas amigas psicólogas Ya no tengo Ya no, ya las tiene Manuel de los Celulares Allá él Hoy hablando de Manuel de los Celulares Dice Saludo para la señora Ángela Pérez Rosas Sí La suegra de México Mamá de Manuel de los Celulares Que está cumpliendo años Ay, por favor, la suegra de México La suegra de las que venden chocomil ahí en el mercado O sea, también ubícate No le des mucho para arriba O sea, pobrecito Manuel, que no lo engañen O sea, no lo engañen Ahí cumple años la sujefa Ahí andan las que andan repartiendo la comida corrida Por favor, que no lo engañen a Manuel de los Celulares ¿Cuándo la has visto una con zapatillas? A ver, dime Dime, cuando no me vengas a mí Ay, Manuel La suegra de todo Veracruz Por favor, pura chancla de pata de gallo Perdóname, Manuel, perdóname Bueno, pues ahí está Cumpleaños la señora Un abrazo y al rato le ponemos las mañanitas Señor, hubiera usted educado bien a su hijo Lo hubiera usted educado bien Una sola mujer y punto, nada más Acabando con todas las chocomileras De ahí, de la unidad veracruzana Los de Taxitruyando también Le mandamos un saludo que siempre nos tienen al tanto de toda la información Todos se pelean, Rucho Yo me voy a salir de ese chat ¿Se pelean? Todos se pelean ¿Qué porque no hay trabajo? ¿Qué porque hace mucho calor? Todos se quejan en ese chat de taxistas Ay, ay, ay Que no ha habido juntas, que no sé qué cosa, que no sé cuándo Qué bárbaro ¿Por qué la gente es así? Es que la gente se enoja ahorita mucho por el calor Por el calor, ¿eh? Se pone, se enerva Se pone exasperada la gente por el calor Pero hay que ver No, no, exasperada es nada más así Oye, hay que ver Que el calor también es bueno ¿Sí, para qué? Para eliminar toxinas Porque sudas Sudas y eliminas toxinas Aparte de eso Es bueno caminar con el calor ¿Ah, sí? Sí Porque el aire es más puro Entonces, este El organismo elimina toxinas a la hora de caminar El calor es bueno Simplemente, ¿sabes qué pasa? Yo me he dado cuenta ¿Quién dice eso? El calor es bueno ¿Quién lo dijo? Yo El que no tiene un clima Todo aquel que no tenga un aire acondicionado Lo voy a decir Tan sabroso que es el calorcito ¿Por qué me quieres hacer sentir mal? No, no, no te quiero hacer sentir mal Es que no O sea, tú dile eso a una persona Que tenga aire acondicionado Apaga tu aire acondicionado Si el calor es bueno El calor es bueno ¿Sabes qué te va a decir? Te insulta, Rucho Bueno, te voy a decir El que está en el clima todo el día Tiene riesgos pulmonares Sí No puedes estar en el clima todo el día metido Sí, claro ¿Quién dijo eso? Perdón Yo El que no tiene clima Todo va a ser malo El que tiene clima Todo Mira Mira, es bonito que estés sentado en tu silloncito Sí ¿Telacotalpeño o veracruzano? ¿Eh? ¿Telacotalpeño o veracruzano? ¿Telacotalpeño? Sí Sí, que esté tradicionalista Sí Y el abanico que sea de palma El abanico de palma Sí, porque si es de plástico y eso Sí Es contaminante Tiene que ser de palma como el de la abuelita Que hasta hacía así Chaca, 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 chaca Cuando echaba Se veía ruido Se veía ruido Ajá Ese abanico de ¿Cuál clima? Antes no había climas No había nada No había nada Pero tampoco había esos calores, Rucho Sí, era Tampoco No, 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 no Yo digo Yo digo que siempre ha habido calor Pero no a tal grado No, lo que pasa que la actividad Mira, a ver, por ejemplo Cuando yo tenía 18 años Ajá Hacía calor ¿Y dónde me la pasaba? En la playa Ajá Jugando fútbol allá en el playón Y andaba yo cotorreando Cuando estudiaba Pues me la tiraba tranquilo En la escuela Siempre ha hecho calor ¿Sabes cuándo viene la bronca? Cuando tienes que ir a trabajar Y cuando tienes que ir a trabajar A la intemperie Yo me he dado cuenta Que ahorita No es tanto el calor Sino que El sol que te quema Porque si estás en la sombrita Te pega el aire Ya todos mis amigos son negritos ¿Ya? Sí ¿Eso? ¿Por qué? Porque trabajan Bajo el sol Sí Se pusieron morenos Y luego de morenos Como que les dio mucha hambre Y no tenían para comer ¿Y eso? Pues el hambre aprieta Y todos están prietos ahorita Y así cambiaron Por estar debajo del sol Ahora sí El calor En ocasiones Mucha gente Pues le puede dar un golpe de calor Si no está bien alimentada No está bien hidratada Hay que tomar agua Hay que tomar mucha agua Hay que comer bien Bien se llama Satisfacerse No Comida saludable 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 Sí, nada de que Ay, tengo que ir a hacer una dieta No, no, no O sea Comida saludable Normal, normal Lo que tengas Pero bien comido Vamos con llamadas telefónicas Porque tenemos mucho que hablar Mucho que aclarar Mucho ¿Sobre qué? Comentarles Sobre todo lo que ha pasado Fuimos a ver a nuestra amiga allá A Jalapa No sé qué rancho Se me olvidó todo El Huizache El Huizache Que habló ¿Se acuerda usted? Una chica Que tuvo problemas de columna vertebral Y no podía caminar ¿No? Y con mucha fe Pidiéndole a Dios Que le Esmeralda Que volviera a tener fuerzas Para levantarse ¿No? Pues que se levanta Después de que los médicos Le dijeron que estaba muy delicado Su asunto de la cadera Que no iba a poder caminar Pues ella Volvió a caminar Con esa fe Que pedía Volver a caminar Y lo logró ¿Cómo caminaba ese día que fuimos? Sí, caminaba bien Pero ¿sabes qué guay? ¿Cómo no va a caminar Si la entrada Paso Mecha Yo caminé Me estaba muriendo Sí, porque la altura Aparte Las piedras adoquinadas Y todo Muy bonito el lugar Aparte de eso ¿Cómo se llama ella? Esmeralda Esmeralda Riquísimo Desde que llegamos No, no, no Desde las 7 de la mañana Salimos de Veracruz Con destino a Huichilote No, Huizache Huizache Para disfrutar De esos ricos frijolitos En compañía De esta radioescucha Que fue un milagro Que volviera a caminar Su esposo Su esposo Su esposo no fue a trabajar Con tal de esperarnos Porque Pues desconfiaba de uno ¿Verdad? Sí La agua Dejar sola mi vieja Que no se quise Aparte llegaron Otros radioescuchas ¿No? Ajá También Sí Y bueno Pues ahí estuvimos Disfrutando De esos ricos frijolitos Caldosos De taxista Que nos llevó Desde Jalapa Hasta allá Nos fue guiando Guiando Nos fue perdiendo Perdiendo La verdad Ya hasta que encontró El rancho ¿No? Ese rancho tan bonito El giote Como se le llama Huizache El huizache Oye Unas cañas De esas cañas De hotate Perfectas Así que para mi amiga Que tiene su planta De luz ¿Cómo se llama? Su panel solar ¿No? Panel solar Panel solar Que lo pone Todo el día A cargar Y conecta El estéreo Diez minutos Y se la apaga Pero muy bonito El panel solar Ay no Nada más fuimos De embalde allá Ay no Y bueno Pero estuvo sabroso Estuvo sabrosísimo El café Nada más que el café Estaba muy 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 clarito Como que Como que le faltaba Más fuerza al café Sí Los frijoles Sí eh Mi respeto Los frijoles Olvídate Tortillas de a mano Estuvo inflamado Todo el día Pero no importa Tortillas de a mano Tortillas a mano Redonditas Unas No no Circulares Circulares Felicidades Este Esmeralda Te mandamos un saludo Para tu esposo Y para todos los que llegaron A saludarnos Un Un cordial Abrazo Para todos ustedes Gracias por la atención Que nos dieron allá En el rancho Cerca de Huichote No Huichache Esa cosa Allá Cuatepec Cerca de Jico Pasamos ahí por Cuatepec Jico San Pancho Jalapa Y el clima muy bonito Los campos muy bonitos Sí La fin Pero le faltó queso Le faltó queso Yo soy muy molesto Porque le faltó queso No no Queso Queso El queso era importante En ese ensayo Pero bueno Saludo para ellos Sí Nos vamos con llamadas Vamos con llamadas telefónicas Veinte diez ciento cinco Veinte diez ciento seis Para que usted Nos llame a cabina Y nos dé su comentario Nos haga su punto de vista Hoy estamos Ya en la recta final De lo que es El día de la celebración Del día de las madres Hablando de eso Hablando de eso Un saludo para toda la gente De Soledad de Doblado ¿Y eso qué pasó? Cómo nos recibieron Esa noche La verdad que Da mucho gusto Cómo la gente Nos pide fotos Y eso Vaya muy Revivificante Sí pero ya vamos A grabar las fotos Ya vamos a dejar De ser sencillos ¿Sabes qué pasa? Es que no podemos ser sencillos Rucho Ya estamos en radio En televisión Ya tenemos que ser payasos No pero Ya tenemos que Ya tenemos que darnos Nuestro taco Rucho Ya es momento Pero que sea taco de huevo Eh doble tortilla No este La verdad que este Es bien bonito Mira Luis Miguel Qué payaso es Y cómo lo sigue la gente Pero nos obliga Eso me obliga Víctor Ah fíjate Eso me he estado pensando Sí Me obliga a estudiar más Ay no chornables Es más Que no lo vas a hacer Quiero hacerlo Quiero hacerlo Tengo la voluntad Para que ya cuando La gente me vea Diga Oye ese no es tan idiota Como parece O es un idiota Ya profesional Ya preparado Ya preparado Claro Claro Vamos con llamadora ¿Qué tal? Buenos días ¿Quién habla? Bueno Buenos días Buenos días ¿Quién habla? No estaban muertos Andaban de parranda Acá andamos De nueva cuenta ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Ya estamos Listos y despuesos Para continuar Otros tres años más No Tres años ¿Cómo? Tres años no Sí se hicieron Se hizo el contrato Por tres años Pero te hiciste solo Te pasas 15 años más No, no, no Pero es que cada tres años Se va renovando Pero hazlo así Ya No se puede Por el sindicato Tiene que ser cada tres años Porque cualquier problema En tres años Desaparecen Hay que hablar Mi adiós No, porque es que no Nada más era Renovación de contratos Son dos días De que tiene uno Que ir a México Este Firmar allá Regresar Tener una documentación O sea Es un No creo que es muy sencillo Sí, mi amor Pero recuerda que Que nosotros somos Tu público Merecemos un respeto Eh Oye, ¿saben qué? Voy a estar ausento unos días No, que te vas Como las Kingas locas Pero se avisó, señora Que regresábamos el lunes Se avisó El que ya se iba Era el Jarocho Pero Víctor Sáchez Regresaba el lunes Jamás mencionamos Que No, nunca Que iba a pasar algo Con Víctor Sáchez No, pero no dijiste Que te ibas, Víctor O sea, es mentiroso No, nunca dijimos Nosotros que nos íbamos Jamás En ningún momento Usted Jamás va a encontrar Una grabación Que nosotros Por eso digo Pero ni siquiera avisaron Que no iban a estar estos días No, que uno Sufriendo Y llorando Por las esquinas Pensando que Sí, hombre Eso sí nos falló Para que vean Tan bueno Y tan sexy Y tan papi Y dije Me lo secuestraron Sí, eso sí nos falló Rucho Tenemos que haber dicho Que regresamos ¿No? Después Así que Se merecen Una buena guamisa La aceptamos Con todo el bienerío Para nosotros Aparte de eso Ahí, aquí está Muy bien Pero ya estamos al aire, señor Así que le mandamos Un saludote Y a comenzar A trabajar ¿Eh? Dígame Soy tu amiga Rose Ya ni te acuerdas de mí Ay, Rose Como no me das tu nombre Rose No, esto vivía Estuvo bien Que se hayan agarrado Unos días Chicos Lo merecen Pero pues sí Tenías el viejerío Todo alborotado Y así se comen Al pobre de gajo Muy bien Bueno, ya me dijo Que ya no se vuelve A quedar él Que no se vuelve A quedar él Sí, pobrecito Pero bueno Rose, te mando un saludote Tengo otra vez de vuelta Chicos La verdad Se les ama Se les quiere Y que bueno Como ustedes No hay otros Pero sí, oye Tu hijo Jálale las orejas Pues ahora nada más Que regrese Del toro mecánico Porque no lo he visto Allí anda En el toro mecánico No, y es que ¿Sabe qué? Que la vez pasada Cuando el domingo Lo vi Bien mareado Le digo Oye, vienes borracho Y dice No, me subí al toro mecánico Ando mareado Del toro mecánico Le digo Ay, Macumba Tú me quieres engañar Pero bueno Rose, te mando un saludote Cuídate mucho Por favor Y te recuerdo dulcemente El día de tu cumpleaños Año nuevo y Navidad Cuídame eso Por favor Cuídamelo mucho Te mando un saludote Claro, claro que sí Muchas gracias Rose Vamos con llamadas telefónicas El público Nos quiere insultar Que lo haga Que lo haga Que lo haga Si así ¿Creen ustedes Resarcir Ese Esa falta de respeto Que no se avisó Que íbamos a estar Yendo a la Ciudad de México Regresando Hoy el mismo día ¿Verdad? Sí Qué bonito es volar Qué bonito es volar Qué bonito es subirse a un avión Y no pagarlo uno Bueno, buenos días Bueno Sí, buenos días Dígame quién habla Eh, no puedo dar mi nombre No importa Deme un seudónimo Eh, qué es eso Uy, Dios mío Un apodo Un alias El papi El papi Muy bien Adelante papi El papiloma Adelante por favor Víctor, yo solo quiero decir De lo del Partido de la América Sí Que dice el payaso Rucho Que perdió ayer No perdió Ganó Pero como León Iba en primer lugar De la tabla general Sí Fue el que pasó Por puntos Por posición Sí Pero No No perdió No Seguramente está en la final No perdió el partido Es que no entiende Rucho No entiende Es que la americanista Oye De lo que se celebra hoy Oye, los americanistas Los americanistas Este, se defiende la muerte Es que no perdió En realidad no perdió Rucho No pasó Perdió la final No pasó Pero no perdió el partido De todos modos El partido no lo perdió No pasó No le dieron los puntos Pero el partido no perdió No está en la final Te odio No perdió, señor Amigo, te mando un soldote Víctor, Víctor, antes ¿Qué pasó? Estaba escuchando que Rucho Iba a dar los datos De lo que nos celebraba hoy Ajá Pero dijo que ya Ya perdía la memoria Sí Dígate, yo tengo unas cosillas Buenísimas, Víctor Para la memoria Oye, ¿me puedes dar el nombre De esas pastillas Buenísimas para la memoria? Sí, sí, claro Son buenísimas, Víctor ¿Cómo se llaman? Este, se... Ya se me olvidó Para fuera inmediata El programa número uno De la radio En Veracruz Escuchas El vacilón De La fiera Lo dice ¿Cómo dice? Leo los mensajes Leo los mensajes Leo los mensajes De El WhatsApp Leo los mensajes Leo los mensajes Leo los mensajes De El WhatsApp Dice por acá, Víctor Quiero mandar un saludo Para un beso Para mi hermosa Charito del Tejar Que se encuentra trabajando Y escuchándolos De parte de... Vivo del Tejar Saludos papirri Un saludo para ellos Dice por acá Otro mensaje Ah, quiero mandar un mensaje Muy especial Para Rufino El Eléctrico Que me está revisando La camioneta Una camioneta Que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, digo... Por eso, una camioneta Que de un amigo mío Ya Ah, ya, ya Una camioneta De un amigo mío Que... Que este... Ah, es compuesta Rufino Échale ganas Por favor A esa camioneta Porque va a ser La camioneta De Vaspa Afuera Corporation International Así que Para Rufino El Eléctrico Eh... Le mando Un saludo Muy especial Y al negrito Mix Que me hace el favor De llevarme la camioneta Ahí a checar El día de hoy Todo lo que es eléctrico Buenísimo Rufino Eh... Buenísimo Sí Buenísimo Sí, la verdad que sí Dice por acá Otro mensaje de celular Dice Víctor Mándale saludos Para mis dos Chalanes Que no vinieron a trabajar Y ando trabajando solo Sí, es lo malo De los chalanes Que qué bárbaro Víctor, por favor Mi audio, porfa Víctor, muy buenos días Qué bueno tenerte de regreso Eh... Unos saludotes Por ahí, por favor Para... El famosísimo Cabeza de Cobra Que anda con Marimar En la ruta 35 Allá por Anton Lizardo Cabeza de Cobra, sí Y ya ve quitando de tu lista Todos aquellos hipócritas Que dijeron que no le gustaba Tu trabajo Era en tu ausencia ¿Quiénes son? Con una bola de piojos ¿Quiénes son? Ojalá que le puedas decir ¿Quiénes son? Gracias, buen día Me enteré Que en mi ausencia Hubo varios villamelones ¿Verdad? Que empezaron a hablar mal De nuestro trabajo Payaso Rocho No me digas eso Sí Varios No lo creo La gente no es capaz De eso en Veracruz Por favor Entonces si usted sabe De alguien que haya hablado Aquí a cabina Hablando mal de nosotros Denos el nombre Va a quedar vetado Completamente Vetado es que Le van a poner chocolate Encima A veces vetunado No es que andas mal Es simpático No andas mal Víctor un saludo Para la frota de Imex Para el Super Gaby Un saludo para ellos Que nos están acompañando Dice Víctor no corras a Rucho Mejor jubíralo Y así no Ya no irá Y así ya no irá ¿Quién le va a pagar La jubilación? ¿Cómo? Buenos días Saludos a todos De cabina Los escucho aquí En Coscomatepec Saludos un comentario La América no perdió El partido Lo sacó el sistema Por favor Le pueden mandar un saludo A mi amada esposa Ah ya perdió Perdió No está en la final Pero el partido No lo perdió señor Aunque lloren Ya no va a estar en la final Sí Pero no perdió el partido No es lo mismo señor No es lo mismo Dice Becky Habló mal de ustedes Muy bien Becky Me parece muy bien Becky Muy bien No lo creo No lo creo Dice Saludos Víctor Sede De parte de Kiko De Tejería Veracruz Para mi esposa Y también a mis no Un saludo muy especial Payaso Rucho Hoy quiero comentarte algo Diga usted Ya me cansé de vivir solo Payaso Rucho No Sí Ya me cansé de estar solo ¿Y ahora? Voy a comprarme un gato Un perro Un pollo Un cochino Algo Algo con el que yo pueda Pueda sentirme acompañado Un pollo Porque así se ve como una amiga No me sentí acompañado No, no Pero vivo Tienes que tener un pollo vivo Porque es como una amiga Sí Siempre Siempre vas a querer comértela Ay Dios mío No es que vienes hoy mal Mal Sí Ay Dios mío Es que dicen Que un hombre jamás Podrá tener una amiga Sanamente Claro que no Una amiga te gusta Y no la puedes tener Que ningún hombre Tiene una amiga Sanamente En una amistad sana y pura Que eso no existe Entre un hombre y una amiga Cuando tú dices Yo tengo una amiga Que es mi gran amiga Mentiras Tú la admiras La quieres La amas En cierta manera Pero no puedes tenerla Y prefieres Como dice la canción La prefieres Compartida Antes de que perder su vida Pero ¿Por qué te vas a enamorar De tu amiga? No entiendo Porque te gusta Pero ¿Cómo te va a gustar Tu amiga? Pero a ella no le gustas Tú Por eso Pero Eso se da Sí debe de existir Hombres que tienen amigas Que les gustan En una relación amistosa Sana y pura No, no creo No creo Siempre te va a gustar Algo de una mujer Es que Una mujer siempre Va a ser como la gallina Le vas a dar de comer Le vas a alimentar Pero siempre Te la vas a querer comer Vamos a un corte Regresamos El show cómico Número uno De la radio Veracruz Escuchas El vacilón De la fiera Continuamos amigos Son las 11 de la mañana Con 32 minutos 11 con 32 Y el día de hoy Ahorita saliendo De aquí De Grupo Paso Radio Voy a ir A los lugares Donde Donde venden Mascotas Ay, ay, ay ¿Cómo? Porque me voy a comprar Hoy sin falta Me voy a comprar Una gallina Un guajolote No sé No sé ¿Por qué? ¿Por qué quieres un animal? Porque me siento solo En la casa, Rucho Llegó el momento Que ya volteo yo Y no hay nadie Volteo al otro lado Y no hay nada ¿Pero un animal? ¿Un animal en qué te va a ayudar? Compañía, Rucho No, pero ¿Cuántas veces No le dije yo a Macumba Vete a vivir a mi casa? ¿Cuántas veces No le dije al gallo Quédate aquí conmigo? Esos animales No te convienen No, saliendo de Macumba Y del gallo Perdón, perdón O sea, necesito una persona Que quiera trabajar No, si necesitas una nana Entonces Que te esté dando la medicina Yo no necesito una nalga Ni nada de eso No, no, no Nana, nana 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 Habla bien Porque a mí Se bronca N-A, N-A Exactamente O sea, una nodriza No, no No, la última que me pegaron Fue en la secundaria No, nodriza es alguien Cómo me agarraron entre cuatro ¿Eh? No, nodriza es alguien Que te cuida Ah, sí, sí, sí Que te da Necesito una compañía, Rucho Necesito una compañía A la madrugada Yo me levanto solo al baño Por eso ¿Y cómo? ¿Qué quieres ir al baño con alguien? No, pues necesitas alguien Que sea un perrito Que te ladre Un gatito que te maúye ¿Con qué? Cuando vas a ir al baño Un pollo que te haga Pío, pío, pío No, no Te va a decir tío No, tío No, pío Dice pío, señor No, mira Necesitas una pareja Ya, lo que tienes que hacer Es la carreta del amor ¿Hora? Sí Una carreta donde encuentres Podemos hacer ese Ese real Digo, tú me perjudicas Tú en lugar de... No, mi hijo Pero, ¿por qué? Mira Ahí vas a tener todo Gratis Tienes una mujer que te cuida Te lava Te plancha Mis planes no son para eso, Rucho Pero si no te vas a casar con ella No, pero de todas maneras Mi plan es envejecer No, pero ¿cómo envejecer? Envejecer, Rucho Junto a un perro No, pero ¿cómo vas a estar junto a un perro? Sí, Rucho Te va a morder un día Se va a mordar No No, no, no No puedes estar junto a un perro No sé Tener... Búscate una, no Búscate una chica Una asistente Bueno, no quieres pareja De tipo emocional Búscate un asistente Pero un asistente Que se encargue Desde temprano La medicina La ropa Todo Pero también te va a costar Porque un asistente ¿Cuánto va a costar? No, un asistente Pues no sé ¿Cuánto costará ahorita? Un asistente En niveles altos Por ejemplo En México Prefiero yo mejor Un gallordomo Por ejemplo Un gallordomo también Que sea varón Sí Y que está al pendiente Todo Porque tú sabes Que el chamuco Se mete a la casa Pero luego también Con el varón Como que a veces No, no, no 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 ¿Seguro? No, no, no Bueno, perfecto Entonces un varón Un varón que sea No sé Unos setenta Pero sí necesito Una mascota Rucho ¿A quién acariciar? Un vaya a sentir Peluche Sentir Si me explico O sea Ese No sé No sé Comparte nuestro pago Comparte nuestro pago Ya lo hice Rucho Pero es que es un hilo Ahí muy muy feo Ya lo hice Compré alfombra Me tiré al piso Y estaba yo con la alfombra En el piso Rucho Pero no es lo mismo No se mueve la alfombra Pero Yo necesito un animalito Que grande por la casa Que suba Que baja Que ladre Que se oiga ruido En la casa Pero un tlacuache Acariciarlo Así que se siente El pelo Así Lo explico O sea Del vivo Así el pelambre Una cosa bonita Que sientas Una compañía De una mascota Bueno pues ya Búscatela Vamos a hacer La carreta del amor No me gustaría Tener un guajolote Fíjate Porque me estaría Se estaría burlando de mí ¿Por qué? Corto Corto Entonces ya O sea Es que a mi mano Te gusta No, no, no Me está recordando Que estoy subido de peso Corto Sí De ese le voy a llevar Uno al rey del pambazo Sí, sí, sí Ay no Es corto Si corto Aunque se me olvide Pero no Búscate una pareja Bueno ya No vamos a estar sufriendo Mira te voy a decir una cosa ¿Sabes qué Rucho? Es que ahorita ya no hay Mujeres como antes Rucho No, si hay mujeres como antes No, ya no Nada más que no quieren Les gusta el relajo Les gusta La modernidad El antro El antro Ya no quieren cocinar No saben cocinar No saben de limpieza Tú quieres una mujer así como Esmeralda Tú la pedías Tú la pedías igual Yo sí Antes Y tú decías que era una mujer Que me atienda Que me cuide Que me tenga mi casa limpia Sí, sí, sí Ahora yo por hablador Estoy pidiendo lo mismo que tú Hace tiempo Yo lo sigo pidiendo Pero Mi chagüiste está lejos Pero Cuando viene Cuando viene Olvídate Por eso Porque es una ama de casa Es una ama de casa Pero ya no hay Rucho Ya no hay Ya no hay No, sí hay lo que pasa Las chamacas ya quieren andar No De compras Y viajando Cuando te quieren Víctor Cuando te quieren se transforma Hasta la más diabla Se transforma En ama de casa Cuando te ama Eso está comprobado Una mujer cuando te ama de verdad Se transforma Puede ser la más malandrina Puede traer persis en la nariz Puede traer tatuajes en la pompi Pero cuando ella dice Me enamoré de este hombre Hace lo que sea por ti Pero la suerte es encontrarla Tenemos que hacer la carreta del amor Para mí es más fácil encontrar una mascota Rucho Un cotorro Me están diciendo aquí un cotorro Mira Mira aquí está Aquí está un cotorro Dice Víctor Cómprate un cotorro Platicas con él Fíjate que No estás tan mal Mi querido amigo La gente a veces piensa Que esto es un juego A veces La gente no sabe Cuando uno cierra la puerta de su casa Qué pasa con el payaso Rucho En el interior de su cuarto Nadie se imagina Como nosotros No nos imaginamos A usted amigo Cuando llega usted a su casa Cierra la puerta por dentro Y empiezan todas las situaciones a cambiar Que no es lo mismo Como es usted en la calle Que adentro de su casa Pero usted Ya se acostumbró a su vida Así de esa manera Pero yo no me acostumbro a estar solo No ni yo A veces yo salgo Y Tienes que fabricar Me veo al espejo Rucho Yo salgo del baño Y me veo al espejo Sí Y yo digo Todo esto Se está desperdiciando Y me veo Rucho Y es bastante Y es y es Y me veo de perfil Y digo yo Wow Qué cosa más grande caballero ¿Qué está pasando con esto? Pero tú mete la panza Dice Cómprate un burro enano Son muy divertidos Te cambiarán la vida Un burro enano No sé cómo es eso No me va a poner triste ahí en la casa Me va a entristecer No tienes que buscar Está muy chiquita la casa No me va a dar vida Dice por acá Víctor Yo también soy sola Tiene 10 años Que me separé del papá de mis hijos Y se siente uno sola Pero yo no pienso buscarme a nadie Yo me dedico a trabajar para mis hijos Y hacerles su comida No salgo a ningún lado Soy la señora Arely De Purga, Veracruz ¿Qué es la señora Arely? Dice que ya Ahí está 10 años Que ya no hay nada Imagínate cómo está la señora ahorita Haciendo gorditas y todo Ah, ok Para comer y todo Sí Dice por acá Víctor Tú lo que necesitas Es una uca ¿Qué será eso? Una uca Bueno Bueno Vamos a investigar ¿Qué es una uca? ¿Qué será? No, no sé Que sea una uca Si usted sabe ¿Qué es una uca? No, no, no ¿Algún tipo de animal O algo así? No, no sabemos No entiendo esos idiomas Una uca ¿Qué será? No, no sé Pero Víctor Mucho gusto que estés de regreso Víctor No compres mascotas Adopta mejor una Hay muchos animalitos en adopción Saludos de parte de la familia Romero ¿Pero dónde señora? Dígame dónde ¿A dónde está la...? ¿A dónde está para adoptar mascotas? Víctor Es muy bonito tener una mascota Sobre todo si son perritos Porque ellos te reciben con mucho amor No importa la hora que llegues Y en cuestión de la comida Les dejas la comida ya servida y el agua Y ya cuando llegues La... Lo sacas a pasear Y vas a estar entretenido Porque tener un perrito Esto es lo más lindo que hay Yo soy una persona sola Y tengo a mis perros y gatos Y no sabes Me hacen muy feliz Pero Víctor No compres mascotas Mejor adopta Hay muchos animalitos sin hogar Eso sí Pero que me diga dónde ¿A dónde? ¿A dónde es donde está uno? ¿Puede uno adoptar? Pero es que también luego llegas Y la mascota que tú Vas a llegar a buscar Te acabas trayendo otra Porque se te quedan viendo todos los animalitos Así como diciendo Sí, llévame a mí Llévame a mí Llévame a mí Y te acuerdas de la película Y entonces llegas con esa mentalidad Y ya te sientes así Medio raro Es difícil llegar a un lugar Escucha este, escucha este Víctor Algo peor que estar solo Es estar con la persona equivocada Sí, eso es horrible Ángel No, eso es horrible Pero eso cada uno tiene la culpa La culpa, sí Usted es con la persona equivocada Porque tú tuviste la culpa Sí, ahí sí Sí, sí, sí No hay de otra Aquí Sí, no, no Pero sí es horrible Nadie tiene más la culpa que tú No, es horrible vivir con la persona equivocada Y no poderte escapar de eso Hola Víctor Mándanos salud No busques más Yo te atiendo Te guiso, te lavo, te plancho y todo Ajá Yo soy Adri De Lomas 4 Muy bien, Adri Mándame tus papas completos Adri, por favor A ver, yo pregunto Sí A ver Víctor Sánchez quiere una persona Que lo ayude Que lo cuide A ver Y salen 25 mil mujeres Yo te cuido Yo te adiós ¿Por qué no cuidaron a su marido? Yo le voy a preguntar A lo mejor son solteras ¿Por qué están solas? Porque a lo mejor aprendieron la lección Que no lo cuidaron a su marido Y se dieron cuenta que fracasó el matrimonio Y entonces van a buscar una persona Que van a cuidarlo ya Van a cuidar la relación ¿Por qué no quieren cuidar? A ver ¿Por qué no quieren cuidar a una persona sola? A ver Vamos a recibir 10 llamadas de 10 hombres solos Que no sean Víctor Sánchez Y que salgan muchas señoras y digan Yo voy a cuidar a ese señor Quiero verlo Aquí quieren venir Porque quieren estar aquí Con Víctor Sánchez ¿Verdad? ¿Por eso cuál es su problema? No Porque no puede ser así Víctor Tiene que ser una persona sincera La persona sincera Es la que te va a sacar adelante Una persona que se va Sobre el glamour Sobre lo superfluo No te va a servir para nada Te lo digo yo Que tengo 66 años Y estoy en este Y la flema La soledad es el peor enemigo Que podemos tener Yo estuve sola varios años Y es feo llegar Y no tener a nadie En ocasiones quieres sentir un abrazo O un apoyo Y no tienes Y no tener con quien O quien te lo de Muy bien Ahí está mi amiga Que mire nada más Mira Que quería un abrazo Y no había nadie Nadie Ay porque no habló a cabina Te voy a decir una cosa Hace muchos años Yo andaba viajando Y trabajaba En algunas compañías Pero estaba solo en la vida Y yo llegaba Por ejemplo En una ocasión Llegué a un parque Me senté en una banca Y vi clarito Como las parejas pasaban Se abrazaban Se besaban Y sabes cuál fue mi pregunta Decía Bueno ¿Por qué yo no puedo tener Esa satisfacción De tener una pareja Aunque sea paisanita Que sea No sé Lindita Que sea Morenita O sea Que sea Que no sea De mi nivel O sea hello Pero no importa ¿No? Que tuviera yo algo Decía ¿Por qué no lo tengo? Y añorabas tenerlo Pero no veías El trasfondo De tener esa pareja Lo que ocasiona Porque tú ves Lo bonito en la calle Cuando la abrazan La besan Pero como es en la casa Y es lo que decía Este otro muchacho Vivir con la persona Equivocada Es horrible Tener que aguantar A una mujer Porque tenga dinero Porque te mantenga Porque la familia Decidió la relación No Yo pienso Que lo más bonito De vivir con alguien Oye Si vas a vivir una vez Vive con alguien Que te sientas feliz De estar con esa persona Que estés enamorado Que digas La quiero ver a los ojos Y me gusta Verle los ojos Me gusta Quiero una mascota Quiero una mascota ¡Ven a los ojos La mascota! Quiero una mascota No te sellan No te echan bronca No, no Quiero una mascota Rocho ¿Pero qué tipo de mascota? Una vaca Me gustaría Y la popó Va a ser mucho Escándalo Ahí en ruido No, porque le educas A la vaca Le educas Dice Víctor Te hace falta una persona Que te lave la ropa Y la cosa Digo Y la casa Y te hagan servicios Completos Saludos O compra un pollo Y así Tienes apoyo Qué bonito Dice por acá Hola Víctor Las relaciones Son complicadas Ustedes los hombres Exigen Nada más Yo tengo 30 años Y me gusta cocinar Limpiar mi casa Y pues salir adelante Tengo novio Él tiene 39 años O sea Es 9 años Mayor que ella Pero es muy aburrido En todo La verdad Ya estoy aburrida Porque aunque trato De animarlo De salir Aunque sea al café Pero no quiere Cuando viene Ni a la tienda Quiere ir Prefiero estar sola Qué mala acompañada Así dicen todos Ella tiene 30 años Y su novio 39 Fíjate Pero él no quiere salir Bueno pues no es la pareja Para él te digo Que tienes que tener Un cómplice Un cómplice Que sepa tu vida Y no te esté echando en cara Oye esto oye Hola Víctor Yo guapa no soy Pero si soy muy trabajadora Yo puedo hacer todo lo de tu casa Yo soy de rancho Y soy muy hogareña Tengo una hija ya grande Me llamo Susy Y tengo 39 años ¿Por qué estoy sola? Porque el papá de mi hija Me dejó Porque no quiso Porque no quiso él Porque no quiso el compromiso De mantener una familia Llevo 17 años soltera Sola 17 años sola Mira Pues así hay muchas mujeres Víctor Acá hay otra Víctor Mejor solo que mal acompañado Un animalito Tiene que cuidarlo Sacarlo a pasear Llevarlo al veterinario Etcétera Yo estoy sola Es decir No tengo pareja Y cuando tuve pareja Nunca estaba conmigo Ni siquiera cuando más Lo necesité Así que mejor sola Que mal acompañada Por eso te digo Que tienes que tener Un cómplice Yo por ejemplo Tengo un cómplice A lo mejor No está conmigo Todo el tiempo Cuando está conmigo Discutimos por todo Pero si se va Me muero O sea Yo Entiendo Que tu pareja No necesariamente Tiene que estar de acuerdo Con todo lo que tú haces Pero Es tu cómplice Te acepta como eres Y tú te sientes bien Y no necesitas Estar muy guapa Ni muy piernuda Ni muy Ni muy Cálmate Cálmate Lucha Pero pues Si hace falta Dice por acá Víctor Yo soy viuda Soy viuda Y también necesito Compañía Como ves Yo te acompaño Y tú me acompañas Ahí está A veces necesitas Alguien que te escuche Y no de Alguien Para Para el que hacer Y esas cosas Pues eso no lo es Todo en la vida Es más importante La compañía Es lo esencial Muy bien Todo mundo necesita Compañía Pero a veces En la vida Actuamos muy Soberbiamente Y alejamos a la pareja Que nos quería Eso es cierto Y por eso está Y por eso está la canción Que dice Esa canción Que hizo mi amigo Y casi hermano Mijares ¿Cuál? Si me tenía Si me tenía ¿Por qué no hiciste? Esa canción Está buena Porque a veces No sabemos Apreciar a la pareja Hasta que ya Estamos maduros Grandes Y entonces ¿Por qué tenemos Que tener Malas experiencias Para apreciar Lo que tenemos A veces? Y no todos Tenemos la suerte De encontrar Una buena pareja Víctor Déjame decirte Que muchos se mueren Con una mala pareja No disfrutó Una buena pareja No disfrutó O por ejemplo Lo que te digo A ver Tener una mujer O sea En el caso mío Que me gusten Sus ojos Sus piernas Su piel Su forma de ser Te enamoras Perdidamente De esa mujer Y la quieres cuidar La quieres tener Pero si hay Alguna cosita Que no te gusta Ya valió Escucha esto Víctor Yo soy tu mascota Tendrás casa limpia Ropa limpia Y comida en la mesa Pero eso sí El sábado No hago nada Ya que es día libre Y social Voy a cumplir 15 años De estar soltera Y dejé a mi marido Porque me fue infiel Pero el sábado No quiere dar golpe Ah mira Pues por eso te fue infiel Porque eres una Es buena Oye por favor Oye Rucho Oye si el sábado También se trabaja Por eso pero Ella nos está aclarando El sábado No quiere hacer Mira aquí Dice Víctor Ese Rucho Te dice Que no tengas Ningún animalito Y te dice Que busques una novia Ah pero cuando Te escriben mujeres Que te quieren atender Él dice Que no No porque te quieren Por estar contigo Por interés Que se me hace Que el que te echa Las malas vibras Es él No porque yo No confíes mucho En el payaso Rucho Es muy negativo Y habla puras tonterías No Se transversa En todo lo que habla No 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 es la verdad O sea La verdad no tiene Vuelta O sea El que ha vivido Sabe De que lado Más que a la iguana Y en el caso Y en el caso Y en el caso de la relación Humana Hay señores Hay que tener Ojo De lechuza Hola Víctor Estar solo No es malo Hay personas Que tienen pareja Y se sienten peor Que solas Que tú Sí Víctor lo que necesitas Es un chacalín Que te sea fiel No Buenas tardes amigos Yo tengo una pareja Que cuando éramos novios Todo era felicidad Era mi cómplice Salíamos a todos lados Pero cuando nos juntamos Se perdió el encanto Todo cambió Se puso amarga Suele pasar Suele pasar Buenos días Tío de locos Mi perrita tuvo cachorritos Si quieren te regalo Uno Los escuchamos Desde la colonia Progreso Calle 8 Y 3 Cuando vienen a comer Claro que sí Muy bien Ahora que consigamos pareja Vamos Sí Perfecto Dice Un hombre le preguntó A un sabio maestro Maestro ¿Debo casarme? Él le dijo Haz lo que quieras Pues tomes La decisión que tomes Tarde o temprano Te arrepentirás Te arrepentirás De la decisión Uy Dios mío Sí Si te quedas sin mujer Te vas a arrepentir Y si te casas Te vas a arrepentir también Nadie es perfecto Por eso la relación Por eso hay las Las pláticas Prematrimoniales Para que en un momento Determinado digas Ey Aquí no me conviene Hay que ser frío En la relación Solo hasta que lo vives Te das cuenta Y dice la palabra aquella Que dice Ay ¿Para qué me metí en esto? Así es Y tú dices Si ya los ¿A poco no es cierto Que uno dice Si ya sabía Que me iba a pasar esto ¿Para qué me metí en esto? Si bien me lo dijo mi madre Todos me decían O sea Siempre vas a tener eso Porque La pareja no es perfecta Dice Víctor Te presento Mi tía Es solterona Es la teniente Errada Tiene 42 años Está bien No pero es que tampoco Te conviene una de 42 Yo tengo 44 Por eso Es una chamaca para mí Por eso tú tienes que tener Una de qué será 25, 30 Aprovecha la vida A ver Rucho Aprovecha la vida niño ¿Por qué quieres una señora? Yo no quiero una niña Andarle regañando Como si fuera mi No le vas a enseñar A vivir hombre Tú estás mal Rucho 25, 30 años Que digas tú Tú deberías de estar En la ganadera Y no Macumba Que digas tú Mira aquí un mensaje Hola Víctor Tengo una amiga Que tiene una gallina De mascota Dice que te la regala Mejor regálame a tu amiga Y quédate con la gallina Tú Iré Rucho ya Cállate Por favor Dije soy viuda Y jamás hubiese querido Que me dejara Para siempre Por favor No pero no No entiendo De qué De qué Comenta Pero bueno Le mandamos un saludo Para ella Bueno si es viuda Ya no es culpa de ella ¿Qué pasó? Así es Ay ya es cosa Del destino Y ya cuando Cuando es viuda Pues Dios le da La oportunidad De volver a vivir Una segunda etapa De vida Así es Pero mira Se ve que es Trabajadora La señora Mira Y además Mira Mira los ojos Muy guapa Muy guapa Mira ojos tapatíos Muy bien amiga Sí Y qué vas a hacer tú Cuántos años Dice soy viuda Y también necesito compañía Como ves Yo te acompaño Pero cuánto tiempo Has estado sola amiga O has tenido alguna amiga Sonsacadora Como Rucho Que te dice Ahora llega La luna ¿Cuánto tiempo Tienes de estar sola Amiga Que no pusiste tu nombre Cuánto tiempo Ahora mira Si no quieres Complicarte la vida Víctor Júntate una lanita Y cada semana Vas Y visitas Una amiga Cariñosa Y te quitas de broncas Te trata bien Te da tu besito Y ya Le da su Su remuneración Te vas a tu casa Y ya nadie te está diciendo Ay abrázame Dice ¿Y qué pasa Cuando encuentras A la persona ideal? Una Una mujer Que te ama Que te consiente Que te cocina Que te trabaja Que te apoya Que es detallista Que te escucha Que se preocupa por ti Que te demuestra En mil formas Que te ama Y aún así La dejas ir Algunos por eso Están solos Porque no valoran A las personas Que tienen en su vida Pero ¿Cómo vamos a saber Si vale la pena Si no hemos tenido Experiencias de vida? Muy bien Me voy al corte comercial Y regresamos con más Búscate una Quiero mascota Búscate una Quiero mascota Mira aquí está esta niña Mira La 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 este La piolina La piolina La piolina La piolina Dice Cuando al final del día Se da uno cuenta Que uno se enamora Del físico De la piel A ver Cuando al final del día Se da uno cuenta Que uno No se enamora Del físico De la piel Ni de los besos En cambio Te enamoras De su esencia De su alma bonita De lo que no ves Pero si de lo que Pero si de lo que Sientes Allí es donde Te Ahí es donde Habita el amor En lo inmaterial Así es El amor es abstracto Ves Ves el rollo De las mujeres Rucho Pero es que así son Pero vieron un gato Que No el gato El gato Si no le traes De croquetas Se larga Vamos Ah si El gato Si no le traes De tragar Se va El perro También Si no No es cierto Claro que si El perro todavía Te aguanta Pero el gato No le llevas De comer Y adiós Bueno Me voy al corte comercial Regresamos con más Si usted tiene Alguna gallina Verdad Se la compro Un cochinito Quiero compañía Un cochinito Estás escuchando La fiera 94.1 FM Víctor Y si quiero mandar Un saludo Al señor Arturo Balón Que es Patrocinador Del radiador Arturo Balón Arturo Balón De allá De Tejar Amigo Vecino Delito Delito Del Tejar Ayer El sábado Me hablaron Que me iban A obsequiar El radiador Nuevo Para El carro Que está en la casa Entonces ya También Mi chepe De Puebla Me va A patrocinar Las llantas Cuatro llantas Entonces ya A ver si mañana Activamos ya todo Para empezar A recoger las cosas Y empezar A arrancarlo Ahorita necesitamos Ya la pila Te das cuenta Como Te das cuenta De algo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Solo con mi soledad ¿Qué pasó? Solo sin una mascota Y todos buscando Un radiador Te interesa más Un radiador Sí, el radiador Nunca te reclama Que verme Acompañado En mi casa Que yo entre a mi casa Y que me hagan Pío, 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 pío Un pollito Por lo menos No, eso es pío, tío No, compras un pengüino No, 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 no No, me gustan más Los gancitos Hola, Víctor Buenos días Quiero que por favor Me ayuden Estoy en un dilema Resulta que La novia de mi hermano Me preguntó Si mi hermano Es gay Ya que dice Lo mucho Que la ha tocado Que lo mucho Que la ha tocado Son como Diez veces Nada más Y ahora solo La trata como si Fuera su hermana Ella me dijo Que no le dijera Nada a mi hermano ¿Qué hago? Dile a tu hermano Ya Sí Sí Como le diría A tu hermano Que su novia Está En una situación De duda Entonces La chava Primeramente Desde el momento Que le dijo A su hermano Está mala muchacha No tiene que decirle A su hermano Nada Tiene que decirle A él ¿Cómo le dice A su hermano? Con qué confiancita Le dice al cuñado Fíjate que tu Tu hermano no me toca ¿Qué es eso? No me ha tocado últimamente ¿Qué es eso? Está mal ¿Está mal? ¿Ya ves que está mal? Escucha eso Mira Víctor No es porque sea uno Rajón Pero hace rato Comentaste Que te dijéramos Quien habían sido Aquellos piojos Que hablaron mal de ti En tu ausencia Te paso al costo El famosísimo Guachoma Que decía ser Uno de tus hijos Que tanto te extrañaba Ese fue Infame Que dijo Que no le gustaba Tu programa Que ahí sí Que todo Conten Ya no se le entendió mucho Pero bueno El Guachoma Que fue uno de los que hablaron Este mal Ese día que no estuvimos Dice Ah otra cosa Yo ya conozco tus Chones Porque hace unos años Fui a planchar A tu casa Así que no hay Desconfianza De verlos Muy bien Pero no sé quién sea No recuerdo ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que ya conoces mis calzones Víctor Yo tengo una gallina negra Que está echada Con doce Dice Muchas gracias Dice Cómprate un tigre Para que te Para que Él también te acaricie Y te rasque la espalda No hombre ¿Cómo es un tigre? Imagínate No Dice Dice ¿Viste cómo te dice Cuando te escriben Unas muchachas El rucho? Dice Él no quiere Que tengas pareja Si lo que quiero Es que ya salga Le vamos a hacer La carreta del amor Próximamente Víctor ¿Quieres una mascota? O una mascada Una mascota Saludos Víctor y rucho Muy bien Dice para acá Muy bien Dice Víctor Yo también estoy de acuerdo Contigo No te busques una pareja Ya las mujeres de ahora Ya son muy modernas Y todas son locochonas En su mayoría Yo también estoy solo Me compré un perro Ahora tengo tres Y son mi compañía Mi distracción Y cada cuando Salgo con mis amigas Y regreso a mi casa A disfrutar de la tranquilidad De mi hogar Con mis mascotas Haz tú también lo mismo Las mujeres de ahora Solo quieren O dinero O aventura No te enganches Cuídate Así es Por fin No entiendo Te contradices No, pero tienes que encontrar Es que no todas son así Víctor Hay una buena mujer Que está por ahí A cuerdas del cordón rojo Es realidad El cordón rojo Hay una mujer Que te está esperando Y ni siquiera Sabes quién es Le debo La única que me espera A la que le debo Hay una mujer Que está destinada Para esta etapa De tu vida Y no sabes quién es Y a lo mejor Tú andas cerrando Con otra que no O otra que no Un canario Me gustaría un canario ¿Por qué un canario? Que me chifle Cuando entre Y si perdieron ayer ¿Cómo quieres un canario? Son en la América Son otra cosa Ah, perdón Dice por acá Estos mensajes Que tenemos Vamos a escuchar Este mensaje de audio Mira, Víctor Muy buenas tardes Buenas tardes Habla Andrés Lugo Del Taxi 2183 Mira Te voy a decir la verdad La mayoría De los radioescuchas Que hablaban Sí La mayoría Así te lo puedo asegurar Porque yo escucho El programa Estés o no estés No es que sea barbero Pero mira La mayoría dijo No, quédate tú Que el Víctor Que ya no la hace Que ya no hace reír A uno Que puras Puras dejadas Dice El payaso rucho Que ya lo metan Al asilo de ancianos A la macumba Que lo metan Al alcohólicos anónimos No, 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 no Y uno de esos fue Manuel de los celulares De ahí estuvo Mister May Mister May mandó mensaje Bueno, ese no habló Mandó mensaje De ahí estuvo La señora Ahí La que trabaja En un hospital No recuerdo Cómo se llama Ella también dijo Que no Regrese Víctor Y yo dije Pero si ella es Su fan número uno Y así lo dijo Y no habló una vez Habló varias Te lo paso al costo Víctor Buenas tardes Y no que bueno Que estás de regreso Mi hermanito del alma Aquí lo seguimos Escuchando Tú también eres Una hipócrita Tú también Tú también Mi hermanito del alma Oye nada más Dice Por acá los mensajes De Whatsapp Dice Rucho Dice Yo estoy escuchando El programa Rucho no tiene Rucho Regálale El rayador No, no lo entiendo Pero bueno Le mandamos un sordote Bueno Pues señores y señores Quiero decirle Que estamos a 20 minutos De estrenar Un programa nuevo Aquí en la fiera 94.1 FM Escuche usted esto Por favor Porque usted va a ser Parte de este De esta nueva aventura El Jarocho Se va Pero a estrenar Programa La fiera 94.1 FM Presenta El show del Jarocho Toda la picardía del Jarocho En un programa Para él solito El show del Jarocho Un verdadero show De radio De lunes a viernes A la una de la tarde Por La fiera 94.1 FM Oh my god Vamos a un corte comercial Regresamos con más Aquí en la pasión de la fiera 94.1 FM Regresamos Salvajemente cómico Víctor Sánchez al aire En la fiera 94.1 FM Vamos con las mañanitas Vamos con las mañanitas Víctor Mañanitas para quién Para la mamá de Manuel De los celulares Que se llama nada menos Que la señora Ay Dios mío Como se llama la señora Ángela Pérez Rosas La mamá de ¿Qué dice? Esta son Las mañanitas Pim, pom, pang Que cantaba En regla Hoy por ser Su cumpleaños Te las cantamos así Despierta Doña Ángela Despierta Mira Mira Que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Una vez más La luna ya se metió Muchas, muchas, muchas Felicidades A todos los que estén cumpliendo años Muchas felicidades A todos ustedes Que nos están acompañando El día de hoy Aquí en la pasión de la fiera 94.1 FM Tenemos muchas llamadas A la una de la tarde Señores y señores A la una de la tarde Estaremos entrando A un programa Que Es Un programa nuevo Con el Jarocho Que se llama ¿Cómo se llama? El show del Jarocho El show del Jarocho Es un programa nuevo Que anda uno en la luna Perdón, eh Pero estamos en todo Estamos en todo, ¿no? El show del Jarocho Ah, sí En el cual Lo vamos a invitar Si usted es una personalidad Veracruzana Escúcheme bien Si usted es una personalidad Veracruzana Con prestigio Con carrera Con talento O sea, un artista ¿Qué pasó? De alguna agrupación musical Algo Importante Vamos a ver Veracruzana Corrientes ¿Corrientes, no? Corrientes, ¿no? Importantes Yo no sé De qué habla Rucho Entonces, mis queridos amigos Les vamos a invitar A que nos hagan Un mensaje de audio En el cual Pues Les desean suerte Al Jarocho En este nuevo proyecto Que es El show del Jarocho De una a dos de la tarde Aquí En la Fiera 94.1 FM Así que Si usted es Un artista importante Por favor Mándenos un mensaje de audio ¿Y si no? Y si no Este ¿Cuándo triunfe? Otro día, ¿no? Otro día Cuando triunfe Cuando triunfe Usted lo puede enviar De preferencia Este Víctor el Rey del Pambazo Manuel de los Celulares Este Absténganse ¿Ellos no? Absténganse Absténganse Queremos Queremos Vaya gente Shibiri Wong Oh Si me explico Perfecto Entonces, para que usted Mande mensajes de audio Agrupaciones Importantes Taxitruyando 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 Que les mando un saludote Para mis amigos De Taxitruyando Saludo para ustedes Que todos los días Nos escuchan Todos los días Taxitruyando Un saludote muy especial Bueno Dice por acá Víctor Tienes toda la razón Las mujeres de ahora Ya no ven las cosas Como antes Son mujeres Que les gusta El relajo O el dinero Quédate solo Manito Más seguro Más amarrado Si, la verdad Muy bien Pero no Pero tú tienes que tener Una pareja Pero ya te dije Del cordón rojo Tú búscate el cordón rojo Y vamos a hacer próximamente La carroza del amor No, digo La carreta ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La carreta del amor Te vamos a subir En una carreta Y te vamos a pasear Por todas las colonias Para que te vea Como cuando llevaba Bueno, tú me ves Facha de cenicienta Sí, así como Exactamente Tú me ves Facha de cenicienta Yo voy a llegar adelante Y así Toc, toc, toc El rey viene a decir Que va a buscar A la princesa colonial Oye, loco este Oye, loco este Oye, loco este Una coloniera Una coloniera Una coloniera Que tienes Un de casa Chico Para que quiere Una tuba De antro Búscate una chica Colonial Y yo nada más Dije Quiero una mascota No dije más Y mira nada más Todo lo que se generó Te vamos a buscar Una chica colonial Para que estés A doc Señoras y señores Eh Yo me tengo que despedir Te buscas una chica colonial La mandas a la estética Le pintas el pelo Le pones uñas Le compras zapatos Y ya Y ya De una Una colonia Están bien bonitas En la colonia Que bárbaro De de veras Por eso te odia la gente Por eso te odia Porque eres Porque eres muy burlón No, no Porque es la realidad Ay, ¿a poco crees que la gente Se va a estar compadeciendo de mí? Que dicen Ay, me digo Payaso, flacucho Todo muerto de hambre Son unos perros Los conozco Buenas tardes Señor Sánchez Saludos para Moisés Martínez Palma Que los escuche en su trabajo Hasta Chiapas De parte de su tía Mari Muy bien Hasta Chiapas Chiapas Ahí está Chapaneca Una chapaneca Te dan hasta dote Muy bien Dos, tres burros Una vaca O sea, lo que sea Agarra lo que Una chapaneca Que tiene Te dan dote Sí, te dan dote ¿Cómo? No entiendo ¿Qué es dote? La dote es cuando tú A dote No, no, dote Dote es cuando tú te llevas Y buscas una chica Y el papá te dice Ok, te vas a casar con ella Te llevas Te voy a dar dos vacas Dos gallinas Tres perros Y un ahorro que tenemos Por haberte casado con la chica ¿Ah, sí? Sí, sí ¿Y dónde hay? En Chiapas En Chiapas hay así Pero tiene la dirección O algo así No, no tengo dirección Pero entonces ¿Cómo llegamos? Nos acercamos al pueblo Y a la primera que veas con falda Jálala para acá Muy bien Dice por acá Saludos Víctor Te escuchamos en la colonia Chapultepec Te presento a mi abuelita Ella tiene setenta y cinco años Pero mire Escucha Lava Cocina y plancha Toda una chamacona Es ella Se me hace que el payaso Rucho Quiere ser esa persona Que tú buscas Saludos Muy bien No, es que ¿Sabes qué? Que todo lo que he estado diciendo Lo refutas No, te estoy buscando Te estoy buscando Una candidata De alto nivel Ya te dije Tú tienes que seguir La teoría del hilo rojo Dice Víctor Hazle caso a Rucho Sobre el cordón rojo Hazle caso Encuentra el cordón rojo Amárraselo a Rucho En el cuello Y lánzalo desde el séptimo piso Hazle caso a Rucho Y su cordón rojo Dice por acá Acá tenemos otro mensaje Dice Muy bien Mira, los que no han tenido Su cordón rojo Por eso no saben Pero los que ya tuvimos La suerte de De vivir esa fantasía Del cordón rojo Sí Es muy bonito Yo en mi vida No creía en nada Hasta que encontré El cordón rojo Y es como dicen No tienes que buscarlo Sí Hay una chica Que te está esperando Allá con la escoba En la mano Sí, para limpiar la casa No, es que por eso Te odian, Rucho Te odian Todas las compañeras Las locutas La de IFM La de Fusión Sol Está bien ¿Para qué quieres? Yo sigo en lo dicho Yo lo que quiero Es una mascota Te puedo asegurar Que cualquier cosa Que llegue a pasar En la casa El perrito sale Y avisa El perrito sale Y avisa Mira, dice uno Dice Consíguete una burra Víctor Uy Dios mío Yo quiero que sea estudiosa Esté preparada Dice Estoy esperando Que me vengas a pagar Porque me costó trabajo Conseguirte En su talla Chiquita Por cierto Me dijo que Le urgía Para la ganadera Pero no sé Víctor Para que agarre la onda Víctor Ahí en el Face Andan regalando Unos 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 perros También bonitos Adopta dos Muy bien Son tres Lo que regalan Muy bien Muchas gracias Gracias amigo Muchas gracias Voy a checarlo Dice Preocúpate Acá tenemos un meme Preocúpate Por tu conciencia Más que por tu reputación Tu conciencia Es lo que eres Tu reputación Es lo que otros Piensan de ti Y lo que otros Piensan de ti No es tu problema Ándale Charley Chaplin Muy bien Ahí está Muy bien Muy bien Bueno es Charley Chaplin Charley Chaplin Perfecto Dice Por acá Dice Víctor Deberías de buscarte A una señora De 45 años de edad Ya madura Responsable Y sabe lo que quiere Con ella No vas a tener Ningún problema No pero ya va a tener Hijo A ver la señora Que está limpiando La puerta Que edad tiene A ver que pase No se que pase A ver señora Que pase por favor Doña ¿Cómo se llama? Doña que? Patti Doña Patti Doña Patti Señora pase por favor Pásale por favor Doña Patti Mira usted Que guapa viene usted Doña Patti ¿Eh? Mira usted nada más Ay yo sea Es que si Buscamos la voz femenina Buscamos una voz De experiencia Una mujer Vaya en plenitud Una mujer ¿Qué opina usted Señora De esas Relaciones En diferentes edades Cuando estamos hablando De edades Pues Más grandes Más grandes La pareja Hombre Y más joven La pareja Mujer ¿Qué pasa en ese caso? Pues todo Depende Si Sea mutuo Sea Este Al revés Sea la mujer Más joven O el varón O viceversa Su pareja Es más joven Claro Usted tiene Usted tiene Esa fortuna De poder presumir Una relación estable Así es ¿Cuántos años Hay de diferencia Entre usted y él? Pues así es Diez, quince, veinte años Diez años Diez años Pues no es mucho Payaso Rucho No es mucho Diez años No es mucho No, esta señora Es una provechona No, porque No se provechona Sí, se aprovechó De un jovencito No, permíteme Ya los jóvenes Quieren mujeres responsables Lo que pasa es que Las personas que hablan así Como Rucho Es que No sé A lo mejor Él nunca tuvo la oportunidad O tiene envidia Podría ser ¿Cómo la hace usted señora? Es un joven Vaya Con mucha energía Con mucha potencia Con mucha alegría Ah, claro ¿Tú lo conoces o qué? No, pero la edad La edad La edad, Rucho ¿Qué edad tiene él? ¿Qué edad tiene él? ¿Qué edad tiene él? Treinta y uno Fíjate No, hombre, es un niño Señora, salga usted de cabina No importa No importa Pero somos felices Y deben ustedes estar de acuerdo ¿Qué tiempo tiene usted en la relación? ¿Qué tiempo tiene usted? Cinco largos años No, ya Esa relación ya se consolidó Ya se formó Cinco años Ya está bien hecho Relación seria Relación seria Nadie se ríe Claro Claro que no Mantenemos al contrario La sonrisa Treinta años ¿Se imagina Rucho? No Con la señora Con la señora Es que la verdad O sea Limpia pero con gusto Si uno se siente a gusto Mutuamente O sea No importa ¿Y cómo ¿Cómo lo consiguió usted? ¿Cómo se vieron? O sea Es un joven de treinta años Señora Pues nada más O sea Cuando las cosas van a pasar No importa Es como cuando uno anda cuidando ¿Se le hace caso a la familia? ¿Se le hace caso a la familia? No O sea ¿Se toma en cuenta la familia? Porque hay comentarios por parte de la familia No De las amistades No No Porque las amistades No nos van a dar las alegrías Que nuestra pareja nos da O sea Uno debe de Ahora sí De aprovechar De estar ¿Cómo se siente usted con un muchacho De treinta años? Diez años Bueno ¿Qué le puedo decir a ustedes? ¿No? Me ven todos los días con una sonrisa Ahora sí sonrisa de oreja a oreja Sí Soy feliz Qué bueno Y tú debes de hacer lo mismo Oh Yo quiero una mascota señora Yo quiero una mascota Por favor Voy a un corte de besa Esta señora Cuidado O sea Es el terror de Grupo Paso Radio Es el terror No, no, no Tú debes de hacer lo mismo Víctor Por Dios Michael Jackson y ella Son el terror de los niños Vamos a poder Aterrizar Está escuchando La Fiera Noventa y cuatro punto uno FM Claro que sí Gente bonita de Veracruz México y el mundo Sean bienvenidos Al programa de radio Que nadie pidió Pero que todos escuchan El show del Jarocho Aquí con el matraca Que va con ustedes Su guía espiritual Su buru de la risa Su anfitrión El sensacional El único El Jarocho Comenzamos A ver, a ver, a ver, a ver Una de la tarde con seis minutos Una de la tarde con seis minutos En la hora del mecánico No ¿Qué dijeron, eh? Estamos, señores y señores En un programa nuevo Estamos inaugurando A todos ustedes Que nos están acompañando Les damos la más cordial bienvenida Este es el show del Jarocho De una a dos de la tarde Donde se va a divertir con nosotros Y nos la vamos a pasar bien Cotorreando Y echando relajo Con secciones Que vamos a tener Así que Esté usted muy al pendiente Porque el día de hoy Usted va a ser el padrino De este programa Al igual que los padrinos Que nos han estado llamando Tenemos llamadas y mensajes Agradeciendo a todos ustedes El, el Estarnos augurando Buena vibra Este Que nos vaya bien Hoy vamos a tener Las secciones Que les vamos a ir presentando A lo largo de Este inicio De este programa Que es ¡Yo se ponga Tatumar! ¡Ay! Este es puro relajo El show del Jarocho Aquí en La Fiera Noventa y cuatro punto uno FM Así que Vamos a ir a un corte comercial Y regresamos Para entrar de lleno Con Las secciones Y les voy a presentar Quienes de las personalidades Artísticas Nos han estado Mandando mensajes de audio Felicitándonos Por este nuevo programa Que se llama El show del Jarocho Vamos a un corte Y regresamos Porque la comedia Necesitaba un programa Y este Este no es Este Es el show del Jarocho ¡Yi! Estás escuchando La Fiera Noventa y cuatro punto uno FM Una de la tarde Con once minutos Una de la tarde Con once minutos En el show del Jarocho Iniciando el día de hoy Hoy les quiero presentar A todos mis amigos Lo que es la La este Lo que tenemos El día de hoy En cuanto a los invitados Que van a estar llegando Y por supuesto también Para todos los que Nos van a estar llamando Aquí a cabina Al veinte diez ciento cinco O al veinte diez ciento seis Así que si tú Estás escuchando el programa Bueno pues te invitamos Para que pongas atención De quienes son los que Nos van a estar llamando Aquí Tenemos personalidades Que están Haciéndose presentes El día de hoy Aquí En cabina De la fiera Por ejemplo Vamos a checar Quienes son los que Nos están llamando Y usted también Marca cabina Al veinte diez ciento cinco Y veinte diez ciento seis Si es usted una personalidad Marque y felicítenos ¿No? Porque así tan Vamos a escuchar primero Quienes son los que Nos enviaron mensaje El día de hoy Aquí hay mensajes De whatsapp Aquí los tenemos Así que nos vamos a ir Rápidamente con Los mensajes Y con las llamadas Que tenemos al veinte diez ciento cinco O al veinte diez ciento seis Tenemos aquí estos mensajes Y esta llamada Hola que tal Bueno buenas tardes Quien habla Bueno bueno Buenas tardes Buenas tardes Dígame quien habla Jarocho Dígame Una admiradora tuya de años Ah quien será La señora Gloria Galindo Gloria Galindo Muchas gracias Este ya sabe lo que se te desea Jarocho Y todas las buenas vibras Para ti Hombre muchas gracias Usted no es personalidad Pero es una gran persona Que de verdad Vaya viene siendo lo mismo ¿No? Viene siendo lo mismo Yo soy una personalidad Si como no Jarocho Jarochito Ponme una canción ¿Cuál le ponemos señora? Eh Ponme a través del vaso A través del vaso Ok le vamos a poner A través del vaso Ahorita se la ponemos Como no Y muchas vibras buenas Y que Dios te cuide Y te bendiga Estamos en contacto Muchas gracias Ahí está La señora Gloria Galindo También que Nos está mandando Buena vibra Hola bueno La hora El show del mecánico Dígame El show del mecánico Oye loco El show del Jarocho Muégame No soy una personalidad Soy el desvelado Pa Bueno pues ya que Como quieran Que llegue el Que llegue el saludo Eh Para felicitarte Jarocho Que te dieron la oportunidad De pedir tu propio programa Jarocho No muchas gracias Muchas gracias Muchas felicidades Y bienvenido ¿De qué colonia nos escuchas? No yo no vivo en colonia ¿En dónde En dónde nos escuchas? Residencial Ah hijo de la matraca Residencial del bosque Le acaban de dar la casa A mi esposa Ah pues Bueno Felicidades amigo Eh Y si puedes ya Este Que sea Papelito habla De los dos Ya ya Estamos checando De esos Jarocho Perfecto Te mando un saludote Igual igual Bye bye Ándale pues muchas gracias Ahí tenemos Las llamadas telefónicas Y también Los mensajes Que nos han mandado Por ejemplo Vamos a escuchar Los mensajes Por parte de los amigos Del medio Que aquí dice uno Hola que tal mis amigos Yo soy Mario Polo El cuidadito de los teclados Y quiero Desearle a las mejores De las vibras A mi hermanito del alma Hoy comienza El show Del Jarocho O el Jaroche show Así que no se lo pueden perder A partir de la una de la tarde Por medio de La fiera Noventa y cuatro punto uno FM Este amigo Mario Polo El cuidadito de los teclados Felicidades mi hermano Y suerte de las mejores Ay mamachita Huepa Personalidades También como esta personalidad Que nos mandó mensaje Hola que tal mis amigos Yo soy Ramón Glass Del grupo Meren Glass Y quiero Felicitar a mi gran amigo Víctor El Jarocho Que el día de hoy Inicia su proyecto Con el show Del Jarocho En la fiera Así que Víctor Muchas felicidades De verdad Contentísimo De que tú sigas En los medios de comunicación Con esa presencia Tan fuerte que tiene Así que adelante Con el show Del Jarocho Toda la gente Están marcando Por Whatsapp Saludos 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 Y que bueno Con donde fuiste Tu eres la alegría Que pone el ambiente En el puerto de Veracruz Saludos Atentamente Randall Ramírez Randall Ramírez Saludo para ti también Randall Saludos Fíjate Aquí está Dice hola Soy el DJ Productor Guz Producer Mucho en tu programa Te escucho desde Cozumel Muchas gracias Mis amigos de Cozumel El día de hoy Fíjate que hay una sección Que a mí me gusta mucho Aquí en el En el programa Que es una sección Que la vamos a invitar Para que usted Llame a cabina Y pueda usted Desahogarse Hay una sección Que se llama El confesionario Escuche Desahoga tus pecados Exorcízate En el show del Jarocho El confesionario ¿Cuál es el chiste Del confesionario? En que mira Hay veces En que nosotros Tenemos un secretillo Que no se lo podemos Contar a nadie Pero queremos sacarlo Entonces yo te invito Para que llames a cabina Al 20105 20106 Y nos cuentes Un secreto Confiésate con nosotros Ni te conocemos Ni sabemos Quien eres Saca eso Que te está estorbando Ese peso Quítatelo de encima En el confesionario Hola que tal Buenas tardes Dígame quien habla Bueno Si mi hermano Hola quien habla Tu hermanito del alma Manuel de los celulares Manuel de los celulares Es un gusto Volverte a escuchar Oye muchas gracias Estamos todos muy tristes Aquí en el mercado Toda la colonia No muchas gracias Manuel Si Que bueno Créeme que No tienes idea Casi estoy llorando De la alegría No seas payaso Es una satisfacción Si de verdad No seas payaso Es que si me vieras Si La gente piensa Que me pasó algo Pero pues no lo entienden ellos Si Yo soy fanático de ustedes Y no lo entenderán ellos Muy bien Y desearte Pues La suerte del mundo En tu nuevo proyecto Y que sabes que aquí Tienes un hermano Que estará contigo Hombro con hombro siempre Muchas gracias Manuel de los celulares Gracias Estamos en contacto ¿Eh? Si Gracias Adiós Hasta luego Ahí está La gente reportando Es el día de hoy Que iniciando ese programa Que es La hora Del jarocho Pero estamos en la sección Del confesionario Así que este es el momento Para que usted Mi querido amigo Si quiere usted Sacar ese peso Que trae usted encima Y no se lo puede contar A nadie Este es el momento Para que usted lo haga Tenemos teléfonos Sonando Hola que tal Buenas tardes ¿Quién habla? Bueno Buenas tardes Buenas tardes Soy yo Darío Damián De los chicos Damián Ah mira De los chicos Damián Saludo Pues aquí este Llamando para felicitarte Un abrazo Hermano mío Y ya sabes Que te Deseándote Lo mejor De la vida En este nuevo proyecto Y que Dios Te siga bendiciendo Saludos Si A toda la agrupación De los chicos Damián Un saludote Muchas gracias Darío Claro que si Muchísimas gracias Un saludo igual De parte de todos Mis compañeros Igual la misma El mismo deseo De éxito En tu programa Muchas gracias Felicidades Víctor Ándale pues Estamos en contacto Muchas gracias Solo una de la tarde Con 19 minutos Una con 19 Y nos vamos a ir Con un tema rápidamente En lo que vamos a regresar Y ordenar bien Todo esto de las secciones Porque tenemos mucho Que decirle a ustedes Que están Por primera Noventa y cuatro Punto uno FM Y continuamos amigos Son la una de la tarde Con cuarenta y seis minutos La una de la tarde Cuarenta y seis minutos Y ya tenemos aquí a Nuestra invitada El día de hoy Que está aquí con nosotros Así que Le damos la más cordial Bienvenida Ella es Nuestra invitada El show del Jarocho Invita a las estrellas Más grandes Las más famosas Las más exitosas Pero no quisieron venir Por eso te presentamos A nuestro invitado especial Jimena que está aquí con nosotros Jimena buenas tardes Hola Desde que llegaste ya El primer día Y llegando tarde Ay discúlpame Pero es que no había Donde estacionarme Tú sabes como son estas cosas Quiero decir No estas cosas Si sé como son Pero tienes que llegar temprano Pues desde niño sé No Oye Estamos en vivo en este momento En el Facebook De la Fiera Veracruz Para que usted conozca a Jimena Que va a estar con nosotros En este En este día Porque Jimena Viene a Pues apoyarnos A platicarnos A ser parte de Los comentarios femeninos Que tú vienes siendo así Como la defensora De la mujer Claro Hay que ver respeto Porque luego estos hombres Ya sabes como son Y bueno Hay que poner orden Pues sí Debes de haber respeto Llegar temprano Jimena Ese es el primer respeto Que tiene que haber Mi rey Perdóname Pero tú sabes Cómo son estas cosas De la estacionada A veces se complica Tú ni carro tienes No te estoy Es que todas las mujeres Primo Estamos en vivo en el Facebook De la Fiera Veracruz Pero todas las mujeres Dicen lo mismo Que bárbaro Que el problema La estacionada Que no sé qué cosa Tú sabes manejar Jimena Por supuesto que sé manejar Soy experta manejando Hoy queremos decir una cosa Para todos los amigos Que se quejan De que las mujeres Están manejando Y manejan mal Hoy tenemos una sección Que ya te habíamos comentado Que se llama La sección De la queja Así es Donde aquí usted se puede quejar De lo que usted quiera Estamos abiertos Para escuchar sus quejas Bajo su responsabilidad Así mi querido amigo Puede usted comunicarse Al veinte diez ciento cinco O al veinte diez ciento seis Y usted se puede quejar En este momento De lo que está sucediendo Aquí en el Puerto de Veracruz O en el estado Aquí estamos en vivo En el Facebook De la Fiera Veracruz Dice por acá Jarocho No seas No seas cruel Presenta a Jimena Que se levante Bueno A ver Vamos a empezar Jimena que si te puede levantar Para que te conozca El público Por favor Los amigos que están En el Facebook De la Fiera Veracruz Claro que sí Con mucho gusto Ella es Jimena Pa Jimena Este Felicidades Jimena Que dice por acá Jarocho Que se de dos vueltas No seas malito Una conmigo Y otra con un compadre Que tenga Gracias No una vuelticita ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí van a empezar las quejas ¿Pero por qué? Oye Con respeto Puedes subir el micrófono Este Jimena Lo puedes subir Con respeto Con cariño No pues con respeto Y cariño Jimena Pero es que tú también Tienes la culpa Usas un vestido muy pegado Niña Ese es el problema De los hombres Que cuando empiezan a ver Mujeres con vestido pegado Pues se alocan Empiezan los piropos ¿A poco no te han mandado A ti piropos en la calle? Pero tienen que ser Piropos bonitos De hecho Esa es mi primera queja ¿Eh? Los piropos malos de la calle Que a las mujeres No nos gustan Es que dice Jimena Que venía para acá Y empezó a escuchar piropos Del bolobanero Que está acá en el banco Ese bolobanero Que está en el banco Un día vas a ver Lo van a meter al bote Porque a toda la muchacha Que pasa por ahí Le dice un piropo Y son piropos así Veracruzanos No nos gustan ¿No te gustan? No ¿A poco a las mujeres No les gustan los piropos? No La verdad que no Las chicas no me van a dejar mentir Van a llamar Y nos van a decir Que no nos gustan Ese tipo de piropos Pero que también ¿Para qué se visten así Jimena? También Ah bueno entonces ¿Por qué usas el vestido Tan pegado Jimena? No te corta la circulación Vivo niña Estamos en vivo En el félvulo De la Fiera Veracruz Y yo te noto así Como que está muy No sé Como muy Muy apretado eso ¿Qué pasó? A las mujeres Nos gustan vernos bonitas Arregladas Pero pues Nada nada Que provoquemos Nada por ahí Sí Vamos a escuchar Esta llamada Que tenemos aquí En la línea número catorce Hola ¿Qué tal? Bueno buenas tardes ¿Quién habla? Hola Jarochito Muy buenas tardes Buenas tardes ¿Quién habla? Becky Becky ¿Qué pasa? Nada pues para felicitarte Ya vi que ya regresaste Bien 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 Ahora sí como todo Un jarocho Muy bueno tu programa Te estamos siguiendo En la transmisión Por Facebook La verdad Qué bueno Que regresases Con este show Está muy bonito Y bueno Espero que Víctor en la mañana Casi no me quiere Pero a ver si tú Jarochito Algún día me invitas A tu programa A cotorrear un ratito Ahí interactuar con la gente Y estar ahí estando Relajillo contigo Claro Aquí va a ser un programa Aquí es un show de radio Muy veracruzano Y por eso venimos Nosotros caracterizados Y con Jimena Que nos está apoyando El día de hoy Hoy tenemos una sección Este Donde se llama La queja Y quiero que tú seas La madrina de esta sección Donde te puedas quejar De algo Bajo tu responsabilidad Adelante Los tecófonos son tuyos Pues bueno Mira yo tendría La queja Así de queja 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 De lo mismo De ahí Del radio O sea Quiero reportar Bueno podemos reportar A alguien de otro programa Jarochito Pues que sea una queja Nada más bajo su responsabilidad Ok pues mira Lo que pasa es que Víctor Sánchez No me quiere Víctor Sánchez A donde voy Me hace a un lado Dice que mi compadre No es Mario Polo Ni tampoco Hexon Entonces esa es una queja Jarochito Cuando veas a Víctor Sánchez Dile por favor Que ya no sea tan malo Conmigo Muy bien Bueno pues ahí está La queja de usted Aquí estamos En el Facebook De la Fiera Veracruz Hay 312 fans Conectados En este momento Hoy Si llegamos A 500 fans ¿Qué vamos a hacer? Jimena baila un perreo Pero tú sabes que soy muy penosa ¿Cómo me vas a poner a bailar? Jimena si es de parte del programa Para triunfar en la vida Si tiene uno que quitar la pena Oye ¿Tú quieres triunfar en la vida? Por supuesto que sí ¿Quieres ser como una artista así Como Verónica Castro Lucía Méndez? Definitivo ¿Sabes lo que dieron ellas Para triunfar? A ver ¿Qué dieron? Mucho talento Por supuesto Ah sí Sí Jimena Pero tú sabes también Lo que dio Verónica Castro Lucía Méndez Para ser las grandes divas de México No, no, no A ver Explícame Pudieron más que el talento Más que el trabajo ¿Carisma? ¿Eh? Ay Jimena Te explico en el corte comercial Y regresamos Porque esto es El show Del carocho Aquí en la fiera Noventa y cuatro punto uno FM Estás escuchando La fiera Noventa y cuatro punto uno FM Y ya solamente tres minutos Nos separan Tres minutos Nos separan De las catorce horas Dos de la tarde Qué rápido se fue la hora Jimena Y no hicimos nada Ya tan rápido Sí, yo tan rápido No, pero si yo quería estar más tiempo Quería que todos los radioescuchos me conocieran Así son las mujeres Quieren más y más y más ¿De dónde vamos a sacar más? Y ya se juega Mira, dos minutos Ay no Para la otra llega temprano Para que empecemos temprano Con todo el relajo Mañana puntual Lo prometo Sí Porque hoy hubo muchas llamadas Gracias a todos los que estuvieron Felicitándonos A todos los mensajes de Whatsapp Que llegaron Son muchísimos mensajes Que no nos va a dar tiempo de leer A todos A todos los mensajes Muchísimas gracias Hoy ya no pudimos En este momento Sacar las llamadas telefónicas De todos los que estuvieron Comunicándose a cabina Pero mañana prometemos Que a partir de la una de la tarde Arrancamos el relajo Con el show del Jarocho Así que por el momento Ha sido todo Muchas gracias Y hoy comenzamos Con este nuevo proyecto Esperando que usted Mañana Mi querido amigo Se comunique con nosotros Y sea parte de las secciones Que vamos a tener A lo largo de la semana Aquí en la fiera Noventa y cuatro punto No FM Así que Por el momento ha sido todo Y los dejamos Con este tema Este tema Que nos han solicitado Aquí en la fiera Noventa y cuatro punto Uno FM Jimena Muchas gracias Muchas gracias Y mañana nos vemos Punto a laza Llegaste Veniste comida O viene sin comer Yo siempre vengo comida Viene Ah la que lástima Bueno Mañana vente sin comer Bueno sin comer No te voy a invitar Nomás para que no te marees Para que no te Porque luego aquí Con el aire Se mueve el edificio Así que Vámonos con este tema Compleciendo el auditorio Y esto